Como ya es costumbre, año con año, las ventas de pólvora ya es una tradición en El Salvador. En la ciudad de Santa Ana, en uno de los principales parques, cada uno de los vendedores han tenido sus puestos para la venta de pólvora. Don René Molina lleva más de 20 años en este negocio y espera que en la semana del 24 de diciembre las ventas se mantengan como en años anteriores. Esperamos que la venta sea como el año pasado, porque el año pasado fue buena, esperando que siempre las autoridades nos den seguridad, porque aquí eso es lo que necesitamos, que nos den seguridad para que todas las personas que vienen a comprar se sientan seguras. Los comerciantes del Parque Colón se preparan para esa época de fin de año y algunos de ellos tienen adornos alusivos a la época, como nacimientos, acerrín, entre otros. Se venden los misterios completos o muñequitos así sueltos que anda buscando la gente, adornitos para el árbol, acerrín, ¿verdad? De todo eso, sí, sí, la gente busca. Una de las recomendaciones que el Cuerpo de Bomberos hace es que no le vendan pólvora a los menores de edad y que en sus negocios mantengan extintor y huacales con tierra para poder evitar alguna tragedia. Siempre lo que nos piden los bomberos y también guardando toda la seguridad que nosotros podemos, también tenemos extintores, los huacales con tierra y todo lo demás, lo que nos piden ellos que nosotros tengamos a la mano. Aquí la recomendación que nos dan también es que a los menores de edad que vienen ellos solos no se les puede vender. Es de esta manera que los comerciantes se preparan con las ventas de los juegos pirotécnicos para esta Navidad y fin de año. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.